Saúl Canelo Álvarez no cerró a puerta para un futuro enfrentamiento contra el campeón de peso welter de UFC, Kamar Usman. Día de pago. Quiere un día de pago, lo sé, pero tal vez, tal vez, ¿por qué no? Nunca hay que decir que no, ¿verdad? Le dijo a TMM Aour. Quiero un gran legado para mi carrera. Luego podemos hablar de eso, aseveró el monarca mexicano. Kamar Usman declaró hace unos meses que le gustaría combatir contra Canelo, ya que sería un gran rival en el ring. Ya he dicho el nombre que me interesa, Canelo. Eso es lo que me interesa, dijo el nigeriano en entrevista con TMZ Sports. Si no creo en mí mismo, ¿por qué lo haría? Por supuesto que creo en mí mismo. Él es asombroso. Es asombroso. No le estoy quitando nada. Usman dejó en claro que sería un sueño enfrentar a los mejores libra por libra, tanto del boxeo como de las artes marciales mixtas. Consigamos al rey libra por libra en el boxeo contra el rey libra por libra en MMA. No estamos en esta pelea falsa, dame pelea. Si crees que eres el rey libra por libra, Camaro es el rey libra por libra. Hagamos que dos reyes luchen entre sí, agregó el mánager de Camaro Usman.